Cabeza medio calva, medio metro Sonríe por fuera, triste por dentro A veces en los bares parece estar muerto Encima piensa que va a entrar en el cielo No sé cuál es su situación Pero siempre lleva encima Dinero a otra documentación Dinero a otra documentación Quique su previvencia, manual de un sufridor Solo ve la tele y se mete cocaína No tiene trabajo que hace con su vida Payaso moderno que va de intelecto Pero todos saben que eres un planeta No sé cuál es su situación Pero siempre lleva encima Dinero a otra documentación Dinero a otra documentación Quique su previvencia, manual de un sufridor Quique su previvencia, manual de un sufridor ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Jajaja!